Hola a todos los amantes de la fragancia. Antes de sumergirnos en el fascinante mundo de los perfumes, quiero animarlos a que den un like, comenten sus opiniones y experiencias, se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo. Vamos a crear una comunidad apasionada por las fragancias juntos. La Taffa Badee Aludamecist es una fragancia que destaca por su sofisticación y exquisito aroma. Aunque su presentación puede mejorar, su encantó y admiración son evidentes una vez se percibe su aroma. Es una fragancia unisex, perfecta para damas y caballeros por igual. Comparado con otros perfumes de la misma casa, como Soul Glory, Badee Aludamecist se distingue por su tono amatista, que le otorga una presencia única. Su fragancia, intensa y potente, está compuesta principalmente por notas de rosa turca, que brindan una experiencia olfativa rica y natural. La calidad del perfume es destacable, con una duración de hasta 15 horas en la piel y una proyección persistente. Su composición incluye notas de madera suave, rosas, ámbar, vainilla y un toque cítrico de bergamota. Esta combinación le confiere carácter y presencia, haciéndolo ideal para usar en climas templados o fríos, así como en ocasiones semiformes o formales. Por 100 ml, esta fragancia ofrece una excelente relación calidad-precio, comparable a perfumes de mayor costo pero con una calidad igualmente impresionante. En resumen, la Taffa Badee Aludamecist es una elección perfecta para aquellos que buscan una fragancia distintiva y duradera que destaque en cualquier ocasión. Es una bestia en duración y proyección no es para todo el mundo este perfume. La versatilidad de la Taffa Badee Aludamecist es otro de sus puntos fuertes. Su equilibrio entre notas florales y amaderadas lo hace adecuado para diversas situaciones, ya sea para un evento formal o una salida casual. Además, su longevidad asegura que la fragancia permanezca contigo durante todo el día, incluso después de muchas horas de uso. El aroma distintivo de esta fragancia se destaca entre la multitud, brindando una sensación de lujo y elegancia a quien la lleva puesta. Su estela pesada y su presencia duradera garantizan que dejarás una impresión memorable donde quiera que vayas. En conclusión, la Taffa Badee Aludamecist es una opción excelente para aquellos que buscan una fragancia única y de alta calidad a un precio asequible. Su combinación de notas exquisitas y su rendimiento excepcional lo convierten en un verdadero tesoro olfativo que vale la pena explorar. Si deseas conocer más sobre esta cautivadora fragancia o sobre otras opciones disponibles, no dudes en preguntar. Estoy aquí para ayudarte a encontrar la fragancia perfecta que se adapte a tu estilo y personalidad. Gracias por tu interés y hasta pronto. Visitar nuestra tienda de perfumes, dejamos el enlace para que puedas comprar este perfume glorioso. Gracias por acompañarnos en este viaje olfativo. Si disfrutaron del vídeo, no olviden darle un like, dejar sus comentarios y sugerencias, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo y sigamos explorando el maravilloso mundo de los perfumes juntos.